Tu maldad te limpiaré, sígueme, sígueme, sígueme. Abrigo y fuerza te he de dar, seré tu guía en tierra y mar. Confía en mí sin vacilar, sígueme, 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 ven echa en mí tu ansiedad. Sígueme, 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 lleve en la cruz tu identidad. Sígueme, sígueme, sígueme y te daré descanso y paz. Amigo, soy libertad tendrás, triunfante y firme tú andarás. Sígueme, sígueme, sígueme a la batalla te guiaré. Sígueme, sígueme, sígueme y la victoria te daré. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Alba perdida que sin Cristo va vagando, y despreciando con tu error la salvación, jamás olvides que Jesús